Les quiero dar también la más cordial bienvenida a los nuevos funcionarios del Gobierno en los Ministerios de Bienestar, Agricultura y Ganadería, la Gobernación de la Provincia del Guaya, la Gobernación de la SUAI, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y el Registro Social del Estado Ecuatoriano. No podemos pensar en ningún momento que estamos aquí para apuntalar ningún proyecto político ni tampoco para apuntalar un proyecto clientelar o personalista. Estamos aquí para servir al pueblo ecuatoriano y desde el Ministerio de Bienestar Social lo que buscamos es atender a los que más necesitan del Estado Ecuatoriano, pero que también se utilice con un criterio técnico aquella importante herramienta como es el Banco Nacional de Fomento para cumplir con nuestra oferta de campaña, que es dar crédito hasta 30 años y al 1% de interés, apoyar a los sectores agropecuarios ecuatorianos. Ahora, tenemos que trabajar con todos los alcaldes de la provincia del Guaya. Al gobierno del encuentro no nos preocupa el color de la bandera política del alcalde que ejerce el cargo. A nosotros lo que nos debe de preocupar es qué sienten los ciudadanos de la provincia del Guaya, de qué manera podemos servirlos y trabajar sin ningún egoísmo coordinando con todos los alcaldes de la provincia del Guaya. Del Seguro Social los ecuatorianos esperan un cambio rotundo, Gonzalo, un cambio rotundo. No puede ser posible que las aportaciones de los trabajadores ecuatorianos se gasten, se gasten en distintas actividades del instituto en el campo operativo y no se inviertan para asegurar una futura jubilación digna de los trabajadores ecuatorianos. De lo que se trata es de hacer de lo que le conviene a 17 millones y medio de ecuatorianos, especialmente a los afiliados al sistema de seguridad social, a los jubilados. El Ecuador no puede darse el lujo de desperdiciar recursos en los cuatro sistemas de salud. El público, el del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el del ISFA, el del ISPOL y día yo con el quinto, coordinando muy bien con el sistema privado de salud. Tenemos que producir un cambio. Los ciudadanos ecuatorianos esperan mejores servicios de salud por todo el esfuerzo y el trabajo que han hecho durante su vida. Tenemos que luchar contra la corrupción, Gonzalo. Tenemos que luchar contra la corrupción, especialmente en la administración de hospitales, especialmente en los procesos de adquisición de medicinas. Para que estas medicinas lleguen a quienes la necesitan y sean adquiridas por el Estado ecuatoriano al precio justo y correcto, con mecanismos competitivos, abiertos, modernos y transparentes que eviten la corruptela que especialmente la pudimos apreciar durante la pandemia. Tenemos que luchar contra la cultura del despilfarro. Una fórmula muy sencilla. Tenemos que gastar menos y tenemos que producir más. Tenemos que crear valor por los aportes en impuestos y contribuciones de los ciudadanos ecuatorianos. Ellos se lo merecen y esperan que así actuemos todos. Todos tenemos que luchar contra el despilfarro. Así de sencillo. Gastar menos y producir más. Y luchar contra la corrupción. No parientes en el gobierno. No parientes en el gobierno. No se puede llevar a cabo contratación pública con empresas donde trabajen parientes de los funcionarios de gobierno. Esos son conflictos de intereses que, de acuerdo con el Código de Ética, todos tenemos que informarlo o informarle al Secretario General de la Administración. No podemos contratar parientes. También tenemos límites para recibir homenajes y regalos a los funcionarios públicos. Les recomiendo que no vayan a su despacho si no han leído previamente el Código de Ética. Para que lo cumplan y lo hagan cumplir. Lo hagan cumplir. La generación de empleo. Estamos trabajando para presentar en los próximos días un proyecto de ley de creación de oportunidades precisamente orientado a la generación de empleo para aquellos ecuatorianos que hoy no tienen un empleo formal y que aspiran una oportunidad para poder prosperar en su propio país y no buscar en el exterior oportunidades que se les han negado en nuestro país. Igualmente, estamos avanzando con el proyecto de lucha contra la desnutrición crónica infantil. Con el apoyo de la empresa privada y el trabajo del gobierno nacional. Y estamos trabajando también para reactivar las escuelas rurales. Esperamos que hasta fines de año tengamos ya reactivadas 100 escuelas rurales y nos hemos comprometido con reabrir al menos 1.000 escuelas rurales durante estos cuatro años de gobierno. Esperamos cumplir con este gran sueño de por lo menos inaugurar durante cuatro años de gobierno más de 200 teatros del barrio. Y estamos trabajando también en el proceso de transición ecológica. siendo el primer país de América Latina que adopta este término como un compromiso con una economía sostenible, una economía verde y una economía productiva. Y también estamos trabajando en el turismo. La primera acción para reactivar el turismo es la vacunación. La vacunación en Galápagos. La vacunación luego de todo el personal del sector turístico en el Ecuador. Y en estos casi cuatro meses hemos presentado a la Asamblea Nacional dos leyes importantes. La ley de libertad de expresión y la ley de educación superior. La segunda con especial atención y énfasis para crear oportunidades para los jóvenes ecuatorianos. Y bueno, yo creo que haber logrado un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en los primeros 100 días de gobierno es muy importante porque nos da acceso a cerca de 4.500 millones de dólares en este y el próximo año destinados a proyectos sociales como los bonos, como la lucha contra la desnutrición crónica infantil y como también podemos trabajar apuntalando todas las actividades del gobierno en orden a promover el empleo de calidad en el Ecuador. Pronto iremos a la Asamblea Nacional para presentar el proyecto de ley laboral y no tenemos que achicarnos. Tenemos que decir con claridad que no puede haber una vida más precaria que aquella que se vive sin empleo. Tenemos que modernizar el régimen laboral del Ecuador respetando los derechos laborales adquiridos. No vamos a reformar el código del trabajo actual que todos los trabajadores que tienen su empleo hoy no tengan ningún temor ni ninguna preocupación porque no se va a alterar ninguno de los derechos que ellos han adquirido. Con bifocalidad un proyecto nuevo y moderno está orientado a esa gran mayoría silenciosa que no tiene empleo en el Ecuador y lo vamos a hacer con decisión, con entereza para producir el cambio que la gran mayoría de ecuatorianos espera tener un empleo, tener una oportunidad.